Hola a todas y a todos bienvenidos. Película, la mina, o D-Main. ¿Cuántas minas hemos pisado a lo largo de nuestras vidas y nos ha costado atrevernos a dar un paso adelante, por miedo a que nos destruyan al hacerlo? Fabio Guaglione y Fabio Resinaro nos ofrecen en su ópera prima, la mina, con guión propio, una obra mucho más, de lo que aparentemente puede el espectador pensar o esperar. Mike, protagonizado por el actor Armie Hammer, un soldado que junto a su compañero Tommy, el actor Tom Kulen, en plena guerra en Afganistán, tienen la misión de matar a un personaje importante. El intento resulta fallido y son perseguidos por guerrilleros, obligándoles a internarse en el desierto. La mala suerte acompañará a su amigo Tommy quien pisará una mina y morirá tras quedar gravemente herido, mientras Mike siente bajo su pie, el sonido de otra, con lo cual no se atreve a moverse. En su quietud, Mike se enfrentará a los avatares del desierto, entre una espectacular tormenta de arena, vaticinando la batalla interna y externa que el personaje va a vivir, chacales deseosos de devorarle como los miedos que aún guarda en su interior y espejismos, buscando confundirle entre el pasado y el presente. Una película que nos recuerda a las múltiples capas de una cebolla y como sucede cada vez que una de estas capa aparece y se elimina, las lágrimas van inundando el alma, el corazón y los ojos, no solo del personaje, sino de los espectadores. Armie Hammer está soberbio, espectacular, profundo, intenso. Calando la pantalla blanca e impregnando toda la sala de la angustia que atesora a su personaje, un personaje con la necesidad de redimirse de sus fantasmas, en una lucha solitaria, como el náufrago entre dunas de arena, bajo un sol abrasador que le mantendrá entre la locura y la cordura, pensando si debe o no dar ese paso, y comprobar si su destino tiene un futuro o es ese su momento. Fabio Guaglione y Fabio Resinaro, nos sumergen en un ejercicio psicológico desgarrador, abrasador, impactante, cargado de suspenso e intencionalidad, que defienden con mesura, maestría y eficacia. Arropándonos con la sobrecogedora banda sonora compuesta por Andrea Bonini y la magistral fotografía de Serigi Vilanova Claudin. En resumen gente les daré los siguientes puntos a considerar, lo bueno. Se maneja ese ambiente de misticismo y un poco de terror psicológico que te mantiene a la expectativa, lo malo. La historia se desarrolla algo lenta y hay poca acción en la cuestión bélica, si esperabas que fuera algo como, la caída del halcón negro y similares pues por desgracia no es así. Bueno gente me despido no sin antes decirles que les agradezco haber visto esta crítica a la película, dejaré un hipervínculo para que la veas de manera online y decidas si la adquieres para tu colección de películas, mi nombre Eduardo Rangel del canal Dragon Gamer, les deseo salud suerte y hasta la próxima.